¡Sol de la mañana! ¡Bomba! 9.31 minutos. Está con nosotros Jesús María Collado, que es sobreviviente de un accidente de tránsito y se ha dedicado a orientar sobre ese tema después de la experiencia que él vivió. Él va a conversar con nosotros en unos minutos después del comentario de Eury Cabral. Y tenemos el video, Julio, que aunque no forma parte de la campaña del gobierno, pero es similar porque impacta. Un hombre de constanza. Así que atención, la gente de constanza, para que escuchen el testimonio de Jesús María Collado. Así es. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios a propósito del día que hoy estamos conmemorando. Asimismo, dice Efesios 5.24, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Respetemos las mujeres. Nunca ningún hombre debe golpear a ninguna mujer. Pero no solo física. Para esto era la luz hablando de la costita. Pero no solo física. Que dice, te manda a decir la luz, que en otra parte dice que la mujer tiene que obedecer al hombre. Y dice José la luz que me escribió. Y yo le digo a él que en otra parte dice. Y en otro dice también que el hombre debe respetar a la mujer. Y que los dos deben ser uno solo. Se lo dije, José. No te puedo quejar. Sí, lo que pasa es que José nada más agarra lo que le comien. José dice lo que dijo Pablo. Que las mujeres que callen en los grupos le está prohibido. Sí, las mujeres que estaban creando problemas en Filipo. Fue que él lo dijo. Porque fue un texto fuera de contexto. Y la Biblia hay de todo. Solo trata de buscar lo bueno, lo malo. Pero saca lo bueno, nada más. Señor, hasta el agua hace daño según una teoría. Dice mi pastor, Rafi Paz, que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y eso es lo que hacen, lo que quieren siempre hacer daño. Lo que queremos hacer bien, lo que hacemos es que ponemos las cosas buenas. Gracias a Dios. Miren, decía, como hoy, el día de la no violencia de la mujer, que ningún hombre debe creerse dueño de su mujer. Al contrario. Dios dijo que todos debemos estar acompañados por una mujer. Y toda mujer debe estar acompañada por un hombre. Y que deben ser una sola carne. Que los dos deben respetarse. Que los dos deben cuidarse. Que los dos deben protegerse. Y que nadie puede sentirse uno dueño del otro. Cuando uno de los dos cree que es dueño del otro, ahí mismo la relación empieza a tener una orientación diferente, una orientación totalmente contraria a como debe ser, y empiezan los graves problemas. Y como tradicionalmente, por el machismo que tiene nuestra sociedad, son los hombres los que más cometen acciones en contra de las mujeres. Por eso la violencia en contra de la mujer tiene una actualidad tan importante. Es decir, ha habido ya, según la información del Ministerio de la Mujer, alrededor de 70 feminicidios en este año. Y yo recuerdo lo que nos decía el Procurador General de la República, en el encuentro que sostuvimos con él, que las agresiones denunciadas, agresiones denunciadas, es decir, que la cifra debe ser muchísimo mayor, pero hasta el día de hoy las agresiones, empezando por feminicidios, pero pasando por todos los tipos de agresiones que han sido denunciadas. Recuérdense que una agresión contra la mujer no es solamente golpearla físicamente o matarla, también golpearla psicológicamente, maltratarla de palabra, todo eso es agresión. Entonces decía, el Procurador nos decía que lo que son agresiones, lo que son denuncias que se han llevado a los organismos judiciales en este año, superan las 30.000. Es decir, que hay una situación que todos los hombres debemos crear conciencia de que eso no es así. Y formar a nuestros hijos, porque los padres que tenemos conciencia, padres y madres, es decir, la familia, deben formar también a sus hijos, sabiendo respetarse uno y otro. Respetar en una relación a su esposo y respetar en una relación a su esposa. Y en sentido general, respetar a los seres humanos. Yo creo que el hecho de que se haya logrado a nivel mundial que se celebre este día de la no violencia contra la mujer por la situación del asesinato en contra de las hermanas Mirabal, es un hecho sumamente importante, sumamente trascendente, no solamente porque ayuda a crear niveles de conciencia importante en el mundo, sino que parte de una decisión, de un esfuerzo hecho por dominicanos y dominicanas para que esto fuera así. Siempre he dicho, siempre respaldo la idea de que es mejor prevenir que tener que lamentar. Siempre es mejor prevenir que tener que lamentar. Por eso yo respaldo todas las campañas que van a favor de cambiar las cosas, aunque no sean ellas que determinen el cambio, pero siempre a favor de cambiar o de hacer algo positivo. Por eso tradicionalmente estamos en una campaña de sembrar valores, porque cuando usted genera eso primero como conciencia en la gente, está previendo antes de que sucedan los acontecimientos. Ahora, después que suceden, las leyes tienen que ser fuertes, duras y aplicables. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero una cosa no puede odiar a la otra. Es decir, no podemos criticar que haya una campaña efectiva para enfrentar cualquier mal, porque las autoridades no enfrentan el mal. No, las autoridades que cumplan con su papel, pero tiene que haber una campaña permanente. Prevenir siempre es mejor que lamentar. O sea, usted prevenir a sus hijos de que cuando se casen no maltrate a sus mujeres, de que cuando se casen no maltraten a sus hijos, de que cuando formen un hogar respeten ese hogar. Usted tiene que tener ese mensaje permanentemente mientras los va formando. Cuando ellos ya hagan su hogar, si cometen una acción tendrán que pagarlo hasta la justicia. Pero su tarea como padre y madre es formarlo. Así mismo la sociedad. La sociedad tiene que tener campañas permanentes. Por eso yo saludo. Esa campaña de educación vial que está haciendo la Dirección General de Comunicaciones para mí es una cosa de extraordinario valor. Usted dirá, bueno, para mí muchísimo, como el chofer este que mató 70 y está en la calle. Bueno, es una responsabilidad de la justicia y del gobierno. Pero ojalá que esta campaña sea tan agresiva cada vez más que los que piensen como él en un futuro digan, oye, pero ven acá, mira tú lo que está pasando con la gente que yo quiero. Mira lo que pasa cuando un motorista va con tres gentes. Mira lo que pasa cuando yo paso en rojo. Mira lo que, o sea, ¿por qué? Porque esas campañas generan conciencia. Y lo primero para evitar hacer una acción mala es tener conciencia de que es mala y de que puede tener consecuencias. Por eso yo todas las campañas, esta contra la violencia de la mujer, esta campaña que tiene Dijekon, incluso yo voy más lejos. Yo digo que el gobierno de nuestro país y de cualquier país debe estar permanentemente en una campaña importante de conciencia sobre uno de los problemas. Ese es el primer paso para empezar a resolverlo de verdad. El primer paso. Porque antes de usted meter a una gente presa, usted tiene que tratar de crearle conciencia de por qué va a ir preso si lo hacen mal. Porque es mejor prevenir que tener que lamentar. Y siempre será ese mi discurso. En cuanto a Black Friday, miren, yo he estado diciendo permanentemente, sobre todo cuando empezó a subir el dólar a algunos puntos entre agosto, julio, agosto y septiembre, que en República Dominicana la economía tiene una realidad especial. A partir de los últimos tres años ha habido un surgimiento del Black Friday, es decir, de las compras especiales después del Día de Acción de Gracias, que es una acción que en Estados Unidos se produce. Yo decía ayer, qué bueno que esta tradición de los norteamericanos viene a la República Dominicana, la de dar gracias a Dios. Eso es bueno. Esa tradición yo la quiero. Yo no quiero Halloween. Qué cuestiones de chicería, brujer. No, no, eso no. Ahora, dar gracias a Dios. Qué bueno que esa tradición vino a la República Dominicana. Y esa trajo, entonces, el aspecto económico. Así como mucha gente ayer se reunió, los que tienen alguna relación con norteamericanos o que entienden que se debe dar gracias a Dios, así lo hicimos, hoy, entonces, es la otra cara. Está la cara de la fe y ahora está la cara material, que también es buena, no es mala. Es decir, en Estados Unidos ahora mismo la movilización comercial más grande que tienen los Estados Unidos es el día de hoy, incluso más importante que Navidad. La Navidad de ellos empieza hoy. Hoy empieza la Navidad en Estados Unidos. Entonces, República Dominicana, de alguna manera, hemos también traído eso y yo creo que eso es bueno. ¿Por qué? Porque provoca un aumento importante del negocio, del comercio. Y yo decía que está cambiando, de alguna manera, el matiz, la cara de la economía dominicana. Porque, reiteraba, que cuando en julio, agosto y septiembre yo dije, está subiendo el dólar, es porque ya no solamente hay que buscar dólares para los inventarios de Navidad, que son el mes que viene, sino del Black Friday, que es en noviembre. O sea, ahora hay una presión para el dólar a final de noviembre y otra en diciembre. Lógicamente, diciembre ayuda, el hecho de que vienen muchos dominicanos del exterior, que traen muchos dólares, y eso, de alguna manera, da un respiro. Pero, mi hermano, Black Friday, y por eso creo que ya las autoridades monetarias lo están tomando muy en consideración para el año próximo, porque ya las ventas del Black Friday son una realidad muy importante y tan importante como las Navidades. Como el 25 de diciembre, algunos decían aquí mucho más que las madres, mucho más que los padres. O sea, se están convirtiendo en, junto con Navidad, el punto de mayor actividad comercial en la República Dominicana. Y eso también es bueno. Así como es bueno dar gracias a Dios la noche anterior por todo lo que nos ha dado, qué bueno que haya posibilidades, de que mucha gente pueda ir a los negocios, comprar, y que los negocios puedan vender. Eso dinamiza la economía, eso muestra también capacidad de la gente de poder estar. ¿Por qué? Porque lo también tiene el Black Friday, igual que en Estados Unidos, es que no es solamente usted puede ir a comprar por comprar, sino que puede comprar con ofertas especiales para que lo pueda pagar a plazo. Y una economía también funciona así. Es decir, una economía funciona de que usted, en Estados Unidos, por ejemplo, no importa que usted tenga mucho dinero, usted tiene que tener capacidad de tomar prestado. Los que hemos vivido en Estados Unidos sabemos que a veces tú vas con dinero efectivo y es más importante tu crédito que tu dinero efectivo. ¿Por qué? Porque eso te da autoridad comercial. Entonces aquí también caminamos de alguna manera a eso. Y yo creo que eso es bueno porque eso muestra una alta capacidad de consumo de los dominicanos que es una de las gestiones fundamentales que muestra una economía. Cuando usted tiene una clase media sólida con mucha capacidad de consumo o un sector que aunque sea muy bajo tiene capacidad de consumo, eso quiere decir que la economía está en muy buena situación y yo preveo que este Black Friday va a consolidar la actividad comercial y por vía de consecuencia consolidar el crecimiento, la movilización, la buena posición de nuestra economía. Comunícate 809-334-5100